Por estar contigo Si tú fueras sierva de la pradera, si tú fueras sierva Por estar contigo, por estar contigo yo sería tierra Y si fueras ave del alto vuelo, y si fueras ave Por estar contigo, por estar contigo yo sería Por estar contigo, por estar contigo, si fueras caminante yo sería camino Por estar contigo, por estar contigo, si fueras amapola yo sería amigo Si fueras cauce, río claro, si tú fueras cauce Por estar contigo, por estar contigo yo sería sol Y si fueras roca, la montaña, y si fueras roca Por estar contigo, por estar contigo yo sería sol Por estar contigo, por estar contigo, si fueras caminante yo sería camino Por estar contigo, por estar contigo, si fueras amapola yo sería amigo Por estar contigo, por estar contigo, si fueras caminante yo sería camino Por estar contigo, por estar contigo, si fueras amapola yo sería amigo Por estar contigo, por estar contigo, si fueras caminando yo sé tu camino Por estar contigo, por estar contigo, si fueras la mamá yo sé mi amigo